La película de la América Libre ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar! ¡Líbrese de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia! ¡Y qué carajo! ¡Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte! ¡Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre, de una vez y para siempre! ¡Seamos libres, que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! Revolución, el cruce de los Andes, con Rodrigo de la Serna Este lunes, por la TV pública